La inflación interanual bajó dos décimas en mayo hasta el 0,2% por debajo de la tasa registrada en abril 0,4 según el indicador adelantado del IPC publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. De confirmarse este dato, el descenso se debería principalmente a la bajada de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas frente a la subida registrada el mismo mes de 2013. En tasa mensual los precios se mantuvieron sin cambios. Con este dato de mayo, son ya nueve los meses en los que el IPC se mueve en niveles muy bajos. El último mes en el que los precios registraron un ritmo más acorde con la economía española fue en agosto, cuando la inflación se situó en el 1,5%. En cualquier caso, habrá que esperar al dato definitivo del próximo 13 de junio. Por su parte, la variación anual del indicador adelantado del IPC armonizado, que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro, fue del 0,2%, una décima inferior respecto al mes anterior.